Así que vamos con la anécdota del día. Hace dos millones de años, esto no recuerdo exactamente qué año habrá sido, por ahí 2007 o algo por el estilo, no recuerdo, probablemente haya sido antes del 2007. No tiene sentido que trate de recordarlo porque no me voy a acordar, fue antes seguro, hace por ahí más, no sé, casi 20 años por ahí. Bueno, tocamos con Kill the Monkey en Chile, en Santiago, le abrimos el show a Il Niño, para los que no conocen Il Niño, una muy buena banda de New Metal de ese entonces, de entonces donde estaba de moda el New Metal, y son americanos. En un lugar tipo Obras, ponele, ni me acuerdo cómo se llamaba el lugar, lleno, explotado de gente, tocaban, si yo mal no recuerdo, dos o tres bandas chilenas conocidas de allá, no recuerdo si eran dos o tres, me la juego que eran dos. Nosotros, como éramos los argentinos, nos habían envetado especialmente para ese show, nos pusieron a tocar antes de Il Niño, con lo cual no les caímos muy bien a los de las bandas chilenas, por esa razón, pero el público nos recibió 10 puntos, la verdad, nos trataron de pelos, la gente de Chile, una masa. Los de las bandas no, porque bueno, nos pusieron a nosotros a abrirle el show a Il Niño, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Y después nosotros, obviamente, tocaba Il Niño. El lugar era, ponele, tipo Obras, explotado de gente, explotado, mal, no entraba un alma, es decir, alguien quería saltar y saltaba todo el mundo porque no te podías mover. Techo bajo, no como Obras, era techo bajo, y un calor, esto fue, yo si mal no recuerdo, fue a fines de noviembre o principios de diciembre, no recuerdo exactamente la fecha. Un calor, no que hiciese mucho calor en Chile, estaba la temperatura bien como para estar en cortos y remera y no te morías, pero adentro del lugar, imaginate, si afuera vos tenías 25 grados, adentro del lugar tenías 40 mínimos. Más las luces, el humo que tiraban en el escenario, la cantidad brutal de gente que había estallando el lugar, respirando todos juntos. Yo estaba en los camarinos y dije, muchachos, dejen de respirar acá porque se están llevando mi aire y yo me muero acá de una. Dice, no seas exagerado, que esto, que lo otro, bueno, en fin, salimos a tocar, adrenalina, todo el mundo saltando, no de la banda, ¿no? De la gente, los que conocían los temas, que eran más de los que yo hubiese pensado, saltaban con los temas, cantaban los que lo conocían más. Pero bueno, el hecho era que el aire se lo habían respirado todo, básicamente, era la muerte total. Con la banda agarramos ataque de adrenalina, tocando 3, 4 temas, llegamos al quinto tema y yo digo, muchachos, no puedo más. Yo acá, o dejo de saltar, esto fue en una cabeceada que mandé para adelante, que hice así para adelante y volvió la cabeza para atrás, pero el mundo mío quedó abajo directamente, la presión se fue a cualquier lado y ese tema tuve que quedarme un poco más quieto porque dije, cagamos, me voy para el otro lado y no termino ni el tema, ni el show, ni ninguno, ya hacemos el ridículo total y absoluto. Con lo cual tranquilicé un poco el tema, mientras iba tocando, le iba gritando como podía a la manager que estaba mirando al costado del escenario del show que me diese algo para tomar, gaseosa, algo dulce como para levantar. La grande de Meme agarró, trajo una latita de coca y me la puso, esto no es joda, vos viste, no tocaba con ir alámbrico, tocaba con cable. Y tenía cables que venían, el de la pedalera, el cable de la guitarra que iba a la rackera, todo un quilombo de cables por todos lados, míos más los del cantante, más los del bajista, etcétera, 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 todo esto. Y vos viste que vas, venís, saltás y se te empiezan a enredar los cables. Bueno, entre toda la maraña de cables que tenía ahí dando vuelta, ¿qué hizo? Meme vino y puso la lata en el espacio que encontró que era un hueco entre todos los cables, a mitad del tema me la pone ahí. Con lo cual yo dije, la puta madre, entre que no me quería mover porque me baja la presión y me voy a la mierda, esta mina me pone la lata en el medio de todos los cables, con lo cual ahora, si más o menos hago un movimiento de un centímetro de más de lo necesario, volteo la lata abierta arriba de mi pedalera, directamente. Con lo cual tuve que estar todo el resto del tema así como un boludo, porque era, además de que me moría, que inundaba de Coca-Cola toda mi pedalera. Gracias a Dios terminé vivo el tema, me clavé la lata esa entera y pude seguir bien el show que terminé, ese show cuando lo terminé fui y me tiré atrás en el backstage y así no podía más, estaba deshidratadísimo, no deshidratado, deshidratadísimo, directamente.